¿Por qué no se están quitando todo como si nosotros hubiésemos estado en Tiwinsa? Luego del anuncio del incremento de la tasa de ingreso a Galápagos, más de uno quitó a las Islas Encantadas de su Vision Board 2024. ¿Pero qué está pasando? El Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos, conformado por los representantes del Ejecutivo Central de Ecuador y de los municipios de las tres islas pobladas del archipiélago, decidió duplicar la tarifa de ingreso a los turistas extranjeros pasando de 100 dólares a 200, mientras que para los nacionales se quintuplicó la cifra de 6 dólares a 30. Esta tasa de ingreso, que no se había modificado en los últimos 26 años, entrará en vigor en seis meses. Y para actualizarla se consideraron factores como tiempo de permanencia, edad, condición de discapacidad, modelo turístico, nacionalidad o residencia legal en el país. ¿De dónde surge esta decisión? De la respuesta a los objetivos de promover un modelo de turismo acorde a las acciones de conservación que ya se emprenden, generar beneficios ciudadanos y estabilizar el número de turistas que llegan a la provincia insular. De acuerdo con el Informe de Conservación de las Propiedades inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es prioritario estabilizar el crecimiento del volumen de turismo para mantener el bienestar tanto del ecosistema como de los habitantes de Galápagos. Este 26 de febrero, en una entrevista, el ministro Niels Olsen dio a conocer que este incremento es necesario porque El turismo masivo está afectando Galápagos. Vemos lugares turísticos con mucha saturación y que está generando un impacto negativo a través de la introducción de más especies invasoras, desabastecimiento de víveres, entre otros. Y mencionó que a través de esta tasa se recaudan entre 14 y 18 millones de dólares anuales. Con el incremento, en 2025 podrá llegar a 40 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Te subirías al avión hacia Galápagos? Soy Marcia Urbina y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.